Anunciado por algunos acordes de mi sangre palestina, en realidad el título original es sangre palestina de Mohamed Asaf, que es el leitmotiv del programa. Saludamos con cariño y respeto a la compañera Cintia Martínez de Necochea, a quien conocimos por la radio el año pasado y luego tuvimos el gusto. De compartir con ella una fiesta palestina en el mes de septiembre del 23. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Santiago, buenas tardes a la operadora, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde y este hermoso y necesario programa de Olivos y Piedras. Felicitaciones por esta tercera temporada. Bien, a respecto digo que me parece que se volvió más ágil al tener dos programas de una hora que uno de dos horas. Y aparte, bueno, estamos dos veces por semana, aunque sea menos tiempo hay más presencia en un punto. Bueno, quería hablar de varios temas contigo, estamos entre dos fechas, el 30 de marzo, el día de la tierra palestina y el 15 de mayo, el día de la NAGUA, que hace varios programas estoy leyendo fragmentos del libro El negacionismo de la NAGUA, compilado por Gabriel Sivignan, Mirba Lucea y la doctora Omari de la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Saidra, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA. Bueno, esto es una fecha muy importante, lo de la NAGUA, vamos a seguir hablando porque es tan importante que vamos a hablar antes y después de que se cumpla la fecha porque todo está impregnado, como acá en la Argentina en el año 1955, salvando las distancias es algo para enguanable. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco primero de una actividad que tuvieron o tienen a la brevedad, que él la organiza, en Necochea, en donde se hace y en qué consiste, y nosotros tenemos suficientes, no digo numerosísimos, pero en muchos lugares del país así que alguno que otro se pueda acercar que no esté tan lejos de Necochea. Sí, en realidad nosotros tuvimos en el mes de marzo muchísimas actividades en solidaridad con Palestina y de hecho por medio de otros grupos vinieron compañeros de otros lugares, justo estaban acá y se hizo la proyección del documental Yala Yala que tiene productores argentinos, es una película hecha en Palestina que cuenta la historia de futbolistas y el asedio del sionismo del gobierno de Israel en cuanto a los permisos para los jugadores de fútbol en el tránsito de Cisjordania, por ejemplo, y Jerusalén o Ramallah. Toda esa historia está contada en un documental de más de una hora y bueno, ahí fue gente que estuvo presenciándolo. Después estuvimos en otras actividades porque el mes de marzo tiene el mes de la mujer, el mes de la memoria, la verdad y la justicia. También hubo asambleas, aquí se están conformando las asambleas populares en resistencia a por lo menos tres puntos que nos unen como asamblea que es el rechazo al DNU de Miley, al protocolo antipiquetes y bueno, y tratar de consistir en eso y ahí está presente la bandera de Palestina, se ha hecho carne de todas las asambleas, creo que en muchos lugares porque lo que está pasando y además que vale recordarlo empezó el 7 de octubre, empezó en 1948 y antes también fue planificado, fue diseñado pero el asedio a los palestinos intensificado comenzó en 1948 y creo que con el tiempo y hoy fundamentalmente después del 7 de octubre ha logrado una mayor visibilidad y creo que ha conquistado muchos más corazones, primero porque es el lado justo de la historia apoyar al pueblo palestino porque se entiende hoy por hoy cuál es realmente el Estado sionista de Israel. Creo que hay mucha gente que lo va entendiendo y la que no, creo que está transitando por ahí, primero por la duda y después por el dolor de haber sido estafada por una religión en realidad, utilizando una religión... De hecho hay judíos que apoyan la causa palestina y eso es importante decirlo y no aceptan este proyecto colonial y de limpieza étnica del pueblo palestino en la Palestina histórica porque bueno, como lo decía antes, a mí me cuesta llamar a Israel a un Estado creado en base a tantas mentiras, a tantos mitos y además arrasando con la cultura de Palestina, creando un muro de apartheid y no es una democracia, ya está visto que no es una democracia ni para los israelíes que no los dejan protestar que los reprimen, que no les dan respuesta por sus propios conciudadanos a los rehenes hace rato que jamás los quiere liberar y la realidad que los que están entorpeciendo las negociaciones son los propios israelíes que el único proyecto que tienen es de avanzar sobre Palestina, quedarse con más territorios porque hay gas en el mar de Gaza, esto también está visto y ya hay planes para explorar el mar de Gaza por un proyecto de Israel puramente con empresas locales y con empresas internacionales Bueno, no sé si habrás escuchado que ayer o hoy viajó un enviado a Kirchho para Israel a tratar de lograr un cese al fuego, pero no temporales, sino de largo plazo más allá de la conducta de los egipcios que ha sido fluctuante en los distintos momentos de la historia bueno, no deja de ser bueno que ocurra el alto del fuego porque, bueno, sabido está que de los más de 34.000 muertos y más de la mitad son mujeres o niñas por lo tanto, así como en las cárceles hay un montón de mujeres y niñas así que, bueno, si se lograra, no digo la paz permanente porque trata que no se solucionen a través de la justicia universal, digamos no va a existir, pero sí por lo menos un tiempo donde la gente, la población común y sobre todo los más desamparados no sufran tanto como están sufriendo día a día siendo inocentes totalmente bueno, y hay planes, otros planes acerca no, cuando hablabas de Milley, bueno la conexión entre Milley Argentina-Israel la estableció él mismo al continuamente hablar de ponerse la equipa, hablar de de la religión del Estado de Israel de Estados Unidos que es el principal aliado del traslado de la embajada la intención que tuvo de trasladar la embajada y que aquí surgimos inmediatamente levantamos la bandera de No a Nuestro Nombre también, una campaña que se creó para rechazar esa propuesta y bueno, y tantas otras cosas que hizo en poco más de tres meses pero que son apabullantes a ver Cintia parece que se cortó un poquito el sonido ahí está sí, en realidad él se colocó del lado de los enemigos de la humanidad los tres Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel él se alineó exactamente y bueno, por un lado clarifica si alguien como él está con esos con esos países bueno, hay que asociar y por analogía se puede llegar a que no es casualidad de que estén aliados esos cuatro este y bueno Cintia comentanos acerca de de tu grupo de WhatsApp o si se amplió ese grupo que tenían está funcionando mira yo la verdad que al principio cuando pensaba en armar el grupo tanto de causa palestina en el cochea que Ken pensaba que tenía que tener la la vieja forma de trabajar como una institución o lograr objetivos más convencionales después entendí que como palestina es una causa de la humanidad y va fluctuando en el tiempo en los sentires en la forma de de trabajar o de comprometerse también es cierto que hoy en día hay muchas prioridades para distintas personas que por ahí incluso tienen problemas económicos muy puntuales y se ocupan de esa realidad pero intentan colaborar con la causa palestina entonces en el grupo yo entiendo y les doy el tiempo y el espacio desde ese lugar porque si yo los es decir me propusiera otros objetivos que los comprometiera a hacer cosas puntuales en tiempo bueno hay un problema no se conformaría el grupo entonces hoy entiendo que cada uno hace su aporte algunos ponen por ejemplo hicieron una bandera hermosa para las marchas que hemos llevado a todos lados después hay personas que colaboran con un flyer hay personas que te mandan un mensaje y yo siento que eso es la solidaridad lo que se ha creado y lo que genera esta causa y me parece que es lo más importante después cuando se hace alguna actividad que nosotros también trajimos aquí al prestigioso Gabriel Sibiñán en el mes de febrero y la charla fue convocante logramos un montón de adhesiones por distintos sindicatos espacios políticos culturales que están organizados asambleas y la verdad que eso es muy importante yo creo que va más por ese lado hoy en día que por conformar algo estable y y que y algo como que tenga que tener una hora y aquí y hacemos esto como un cuaderno de objetivos a corto plazo creo que esto es es más libre en un punto y a la vez es más continuado porque la gente está interiorizada en lo que pasa o te discuten o apoyan pero por lo menos está logrando la visibilidad y para mí eso es muy importante yo creo que traer el tema por lo menos a cuestionarlo en Necochea es muy importante que ya la bandera sea visible que haya mucha gente que esté de alguna manera sabiendo ah vos estás con el tema de Palestina o cosas por el estilo a mí me parece que eso es lo más importante y como siempre digo creo que estas cosas primero que los que son los merecedores del reconocimiento son los palestinos es por ellos por los quienes levantamos la bandera levantamos la cufía y levantamos la voz ante esa noble misión en la vida y esa responsabilidad no es una persona la que tiene que coordinar todo esto sino no es una persona la que tiene que hacer esto como en soledad o con ambiciones personales sino lo tiene que hacer desde el corazón y entendiendo que esto tiene que multiplicarse que las personas tienen que de alguna manera tomar la causa para sí como una cuestión de la humanidad a eso me refiero entonces por ahí el grupo hoy es un grupo de whatsapp pequeño con inter y por suerte se ha entendido que esta causa trasciende a un deseo personal es una cuestión mucho más grande y se está viendo que en el mundo está pasando esto están por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos es increíble y a la vez es maravilloso pero también no tendría que estar ocurriendo ni lo que le pasa a la gente que se manifiesta por Palestina porque pasa y después bueno las universidades hoy están logrando el sionismo está espantado por lo que está logrando con el asedio del pueblo palestino está logrando lo que nunca hubiese querido y no se le puede llamar antisemitas a los propios judíos que rechazan el genocidio en Palestina sí, sí es muy importante la cuestión de los intelectuales y los estudiantes en Estados Unidos y que se manifiestan masivamente a favor del pueblo palestino acerca de lo que comentaba si son muchos o si son pocos si hacen una actitud continua o no lo importante es mantener el tema y siempre tener claro que algo es mucho más que nada total y aparte que esto todo lo que lo hacemos salvo rarísima excepción que no conozco es totalmente desinteresado nadie a través del apoyo de la lucha palestina va a pretender obtener algún cargo o alguna preventa en Argentina sería rarísimo sería más una equivocación que otra cosa bueno Cintia hablarnos un poco nosotros lo mantenemos siempre pero sobre el tema de boicot desinversión y sanciones y la vinculación con el tema de la parte con Sudáfrica y el rol de Sudáfrica también actualmente que lo ha denunciado al Estado de Israel a la a la a la corte penal internacional sí acá también se hizo por medio en realidad primero lo hizo la gente de FIDAY y del Club de la Cultura Árabe una charla sobre boicot desinversión y sanciones y después la repliqué en Necochea pasé el documental en mi casa y vino gente a verlo y la idea justamente es fomentar el conocimiento de que esa es una forma de intervenir a favor de la causa palestina de forma pacífica tratando de comprender que eso nace también en el seno del pueblo palestino en una unidad de la sociedad para evitar el financiamiento en definitiva para boicotear al sistema económico israelí que tiene mucho peso mundial claro cintia es es interesante porque bueno la conexión entre la parte de la limpieza étnica que ocurre en Israel y Palestina con la que ocurría en Sudáfrica en tiempos de de Mandela y el otro día hablamos en este programa del del Mandela palestino que hace 22 años sí que está prisionero de hecho sí no no que de hecho hoy su nieto está al frente también de la causa palestina y de hecho se estaba por embarcar en la flotilla de la libertad que entre otras cosas nos enteramos hoy que no va a ser par nada por presiones del sionismo increíble sí bueno la vez anterior que había habido una hasta hubo detenidos y muertos cosa que hacen pagar cara la solidaridad de de los ciudadanos de distintos lugares del mundo con la causa palestina sí aquel que se le herice un poco para ellos es un es un enemigo como había ocurrido acá con con Cristian Díaz que por suerte está libre eso qué bueno que lo trajiste porque sí es un una buena noticia que tuvimos este año y esa buena noticia también hay que reconocer la valía no solo de Cristian que sufrió sino de de la gremial de abogados de Eduardo Suárez y su compañera hay que valorar porque bueno la gremial de abogados que retoma la gremial de abogados que existía en la década de los 70 hace una tarea de solidaridad muy grande y esto da pérdida en los materiales esto da beneficio en lo espiritual y político pero esto da pérdida en los materiales por eso hay que ayudarlos porque viajan continuamente y gastando plata en sus bolsillos y no hay ningún misionario ahí si totalmente bueno Cintia vamos a seguir hablando otros minutos porque el programa dura hasta las 6 pero te propongo que escuchemos un poquito el tema de motivo de este programa Sangre Palestina por Mohamed Asaf y después continuamos la charla buenísimo bueno Cintia escuchamos el tema el emotivo del programa y no sé si vos viste y yo la recomiendo a los espectadores porque sea muy profunda pero es emotiva la película Idol donde narra los este el comienzo del estrellato de Mohamed Asaf que hasta ese momento interván cantante de bodas participa en el programa en Egipto Arab Idol y en la película se muestra las perifes que tiene que hacer para llegar al programa este es una película este cálida no es una gran película pero da para verla sí sí la conozco de hecho la primera vez que la vi me hizo llorar mucho sí porque realmente cuenta la historia de vida de Mohamed y todo lo que hizo para llegar ahí sí y la letra de la canción Dami Falastini es bellísima si la pueden traducir es preciosa sí cada tanto hacemos una tradición completa de alguna de las canciones o al menos el argumento básico inicial porque hay algunas canciones en español palestina pero pero dominan las en árabe o en inglés por lo tanto sirve traducirlas como también sirve leer traducidas las grandes poesías palestinas el otro día tuvo Lilia Ferrer que es una afrodescendiente venezolana residente en Buenos Aires que leyó un par de poesías palestinas sumamente emotivas por un lado pero también sobre todo de alto nivel estético totalmente bueno le contamos a los oyentes que Cintia Martínez colabora este desde el año pasado con nosotros así como Gabriel Simignan que ya mencionó anteriormente y muchos otros este habituales habituales somos dos aunque uno aparece a veces en el programa que Daniel Néstor Caperradud y el otro soy yo también ahora este año va a estar Juan Cruz Medina que ya estaba el año pasado pero con una frecuencia semanal pero bueno a Cintia la valoramos mucho porque tomó la causa con mucha seriedad y persistencia y por lo tanto le vamos a invitar con frecuencia porque consideramos que siempre aporta información y sobre todo opinión muchas gracias Santiago y muchísimas gracias por el espacio y bueno hasta la próxima que tengan buenas tardes bueno un beso Cintia y bueno esto está por culminar es el programa de Olivos y Piedras tercera temporada este es el quinto programa hoy 26 de abril de 2024 y se transmite por esta radio AM740 Radio Rebelde por este Rebelde Radio 740 que es en YouTube también este por Instagram también por X también por Facebook este terminado ya con estas palabras tras el quinto programa y saludando con el leitmotiv de la radio nos despedimos hasta el próximo programa que sería el lunes 29 de abril de 2024 2024 de la radio ¡Gracias!